Participe, mercando y ganando. Continuamos con esta tanda de premios en esta mañana, ya mediodía de este sábado espectacular, sábado gigante para todos ustedes, porque estamos entregando premios en cantidad. Eso, depósito allí que usted puede ser la próxima ganadora. Eso, con toda la energía ahí para que se gane un premio bien chévere a nombre de los supermercados más. Y ya tenemos también, muy bien, ya tenemos los ganadores de esta mañana, dos, como lo habíamos prometido, dos bonos de compra y más adelante una ancheta y dos anchetas mejor y otro bono de compra. Atención, gana. Habíamos hablado del barrio Villa Catalina. Atención, gana del barrio Villa Catalina. Bono de 50 mil pesos. Se llama a Lady Díaz, Fanny, a Lady Díaz. Felicitaciones, bono de 50. Este es el bono número 14. El bono número 14. Bueno, me salte uno. Aquí tengo el bono número 13. Bono. Atención, gana del barrio El Refugio. Barrio El Refugio gana. Bono de compra de 50 mil pesos. La señora Katherine Johanna Díaz Martínez. Felicitaciones. Hoy mismo también vamos a realizar más sorteo de premios para todos ustedes. Lo único que deben hacer es, por cualquier compra que ustedes realicen, aquí en supermercados más, vienen, digitan, aquí en el sistema de puntos de pago, digitan su nombre, cédula, teléfono y residencia. Importantísimo, el teléfono. Que contesten, por favor, porque varios que no, estamos marcando y no contesten. Así que los invitamos, por favor, para que depositen el tiquete de compra con sus datos personales y participen en supermercados más. Mercando y ganando. Mercando y ganando. Mercando. Mercando.